Tu móvil es la cámara con la que más tiempo pasas durante todo el día y como tal es importante que aprendas a sacarle el máximo partido a esta. Aprender a hacer fotos con el móvil es la asignatura pendiente de muchísimas personas ya sea por desganas o simplemente por no conocer todo lo que puede ofrecer tu teléfono. Por eso en este vídeo vamos a ver a fondo cómo hacer fotos increíbles, algunos trucos amateur y profesionales, incluso algunas aplicaciones que debes utilizar para sacar el máximo provecho a tu teléfono. Muy buenas, mi nombre es Mario Merinowski y a mí ya me conocéis de otros vídeos aquí en el canal de Urban Tecno y si no es así podéis seguirme en mis redes sociales como arroba merinowski, menos por la calle. Y dicho esto, Merino, ¿cómo hago la mejor foto con mi smartphone? ¿Cómo aprovecho al máximo mi teléfono para sacar la mejor instantánea? Probablemente hayas escuchado que la fotografía móvil no es comparable a las fotos sacadas con una cámara DSLR por ejemplo y lo cierto es que es verdad, tienen razón, pero no por el motivo que piensas. Básicamente piensa que los fabricantes quieren meter el tamaño de una cámara normal en un smartphone y también tener una versatilidad amplia. Una de las soluciones la hemos visto en la gran mayoría de teléfonos móviles del mercado en los últimos años, las cámaras múltiples. Dado que ningún fabricante contempla la posibilidad de añadir objetivos intercambiables, estos recurren a incorporar sensores diferentes con distintas distancias focales que abarcan los gran angulares, los telefotos o el macro, que tanto escuchamos últimamente. Bueno, esto es mucha teoría y lo que quiero enseñarte, lo que quiero que tú veas aquí, que aprendas es esos trucos y esas cosas para aprovechar al máximo tu teléfono y hacer la mejor foto. Así que vamos a dejarnos de palabras y vamos a ir a la práctica. Lo mejor es que examines a fondo la aplicación de cámara de tu móvil, incluyendo todas sus opciones y modos escondidos. También debes tener en cuenta que todos los móviles tienen puntos débiles en términos de fotografía. Algunos pueden ser el zoom a baja calidad, sensores de pequeño tamaño que no son capaces de capturar suficiente luz, sistemas de enfoque lentos, etc. Por eso lo mejor será que te familiarices con las debilidades de tu móvil y las tengas en mente antes de salir a hacer fotos. Dicho esto, ahora solo queda practicar, practicar y practicar. Cuantas más fotos hagas con tu teléfono, más rápido descubrirás los secretos de la fotografía y mejores imágenes acabarás capturando. Y es que de eso se trata, de hacer muchísimas fotos con todas las opciones que te ofrece tu aplicación de cámara, con todos los sensores que tenga tu móvil. Pero ojo, a todo fotógrafo, sea amateur o profesional, le puede venir bien algún truco para mejorar sus fotografías hechas con el móvil. A continuación vamos a ver algunos trucos ordenados de más básicos a más avanzados. Sujetar bien el móvil, algo que puede llegar a pasar por alto algo tan básico como esto. Si tu móvil no está bien sujeto y tiene alguna que otra vibración, acabarás echando fotos borrosas o de poca calidad, de poca nitidez. Aunque este problema puede ser paliado por un buen sistema de estabilización de imagen en el móvil, lo mejor será que no te confíes y hagas las fotos lo más estable posible. Si quieres, incluso puedes utilizar un trípode para el móvil. La mayoría son baratos y muy útiles. Otro pequeño truco en este sentido consiste en hacer fotos pulsando los botones de volumen de tu móvil. De ese modo evitarás tener que poner la mano sobre la pantalla y probablemente mover el teléfono por accidente. Limpiar la cámara también es un punto básico. Si la lente de tu smartphone está algo sucia, ya te digo, por muy poquito que sea, no permitirá que entre toda la luz en el sensor, incluso puede llegar a aparecer imágenes borrosas. Acostúmbrate a comprobar si la lente está sucia antes de hacer una foto. Si es así, en la mayoría de casos basta con pasar una toallita para pantallas de móvil o de no ser posible, frotar la cámara con tu camiseta u otra prenda suave. Prácticamente todos los móviles incluyen una opción de rejilla que permite activar unas líneas horizontales y verticales. Estas se usan para obtener un encuadre correcto. Aquí lo importante es aprender a mantener una buena composición en la fotografía, manteniendo una proporción entre el espacio vacío y el sujeto o el elemento que queremos fotografiar. El tipo de encuadre dependerá de cada imagen. Una recomendación general es utilizar la regla de los tercios, que consiste en dividir la pantalla en diferentes secciones usando la rejilla y colocando al sujeto, que será el centro de atención, en una de las intersecciones. También se recomienda hacer uso de la ley del horizonte, que se trata simplemente de colocar la línea del horizonte de la escena a capturar, si es que aparece la imagen, en una de las líneas horizontales de la regla o rejilla. Si no estás suscrito a este canal, no sé a qué estás esperando, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún tutorial, ya sea de fotografía, de WhatsApp, hacemos un montón de vídeos y estoy seguro de que si entras al canal alguno te interesa. No uses el flash del móvil, por favor, esto arruina las fotos. El flash del móvil es mejor usarlo como linterna o incluso como LED de notificaciones de tu móvil. Al fin y al cabo, hacer fotos con una luz tan potente y tan dura acaba traduciéndose en imágenes quemadas o con un aspecto poco natural. Algunos trucos pueden ser usar el modo noche de tu móvil o aprovechar fuentes de luz a tu alrededor para que puedan iluminar la escena. También es importante aprender a usar cada lente específicamente para cada situación. Dependiendo del tipo de escena que quieras capturar, es mejor usar una lente, por ejemplo un telephoto, u otra lente, como por ejemplo un gran angular o la cámara principal para aprovechar al máximo los megapíxeles. Y a grandes rasgos podemos llegar a la siguiente conclusión. Cámara principal. Suele ser la de mayor resolución, tamaño y apertura. Permite capturar más detalle y es capaz de capturar más luz. Es la mejor opción para escenas complejas, con poca luz o con demasiado rango dinámico o para cualquier tipo de escena si lo que buscas es la mejor calidad de imagen posible. Cámara ultra gran angular. Ofrece el mayor campo de visión de todas las cámaras. Permite introducir más parte de la escena en la imagen. Es una buena opción para fotos de paisajes o para cuando buscas darle un toque diferente a tus fotos normales. A mí sinceramente es el que más me gusta, aunque tengan menos megapíxeles. Cámara telephoto. Es el zoom óptico de la cámara. Si tu móvil tiene uno, deberías aprovecharlo para aquellas fotos a objetos o personas que se encuentran lejos de la cámara. Si tu móvil no lo tiene, suele ser mejor acercarse a dicho sujeto y capturar la imagen con la cámara principal. Cámara macro. Permite capturar imágenes a una distancia muy corta del sujeto u objeto. Una especie de microscopio integrado en la cámara, normalmente de baja resolución. Cámara de profundidad o TOF. Pueden ser de varios tipos, aunque en ambos casos cumplen el mismo cometido. Los sensores TOF o de profundidad se encargan de medir la distancia de la cámara del sujeto en primer plano y del fondo de la escena, para generar el efecto desenfoque, conocido como bokeh o modo retrato. Y hablando del modo retrato, aprovecha el modo retrato de tu móvil. Ahora ya no es necesario tener un gran sensor como el de las cámaras reflex para hacer fotos a personas con el fondo desenfocado. Si tu móvil tiene modo retrato, lo puedes aprovechar para otorgar más importancia al sujeto que aparece en primer plano al emborronar el fondo. Algunos móviles, incluso, dan la opción de cambiar el nivel de desenfoque del fondo. Pero no creas que el modo retrato es solo para personas. Puedes utilizar esta función para dar más rienda a tu creatividad y hacer fotos con fondo desenfocado de objetos o de animales. Y otro truco puede ser aprovechar la ráfaga de tu teléfono. Una de las formas más rápidas y efectivas de hacer fotos de escenas en movimiento es recurrir al modo ráfaga incluido en el móvil, en lugar de ponerse a jugar con la velocidad de obturación, la ISO y demás aspectos, en los que probablemente no tendrás tiempo de detenerte si necesitas hacer una foto rápido. En la mayoría de móviles puedes hacer una ráfaga dejando pulsado el botón de hacer fotos. Después ya tendrás tiempo de elegir con qué foto quieres quedarte y cuáles prefieres borrar. Controla la exposición y el enfoque de la fotografía. Ese deslizador que aparece en la aplicación de cámara de tu móvil es el control de exposición. Con él puedes aumentar o reducir el nivel de exposición de luz del sensor. Y aunque la mayoría de imágenes se calcula automáticamente el nivel más adecuado, puedes cambiarlo manualmente para probar estilos distintos. Por ejemplo, con una exposición baja puedes capturar imágenes de siluetas cuando hay una luz de fondo lo suficientemente potente. Lo mismo con el enfoque. Antes de hacer una foto deberías tocar sobre la pantalla en el sujeto a capturar de modo que la cámara sepa dónde enfocar. Normalmente también puedes fijar el enfoque y la exposición si mantienes pulsado el dedo, de forma que se mantenga en el mismo sitio aunque la escena cambie. Déjate llevar por el RAW. Quizá la forma más efectiva de hacer mejores fotos con tu móvil. El formato RAW en fotografía permite obtener imágenes con toda la información incluida en el archivo, de modo que posteriormente podrás modificar todos sus parámetros sin pérdidas de calidad ni de detalle. La mayoría de móviles recientes ofrecen la opción de hacer fotos en este formato. No obstante, siempre puedes recurrir a aplicaciones para hacer fotos en RAW. Por último, no solo una buena técnica del fotógrafo influye a la hora de hacer una buena fotografía. También es importante saber utilizar herramientas antes y después de la fotografía para mejorar la imagen. Es por ello que te animamos a que te dejes llevar por los editores de fotografía. Hay muchísimos gratuitos tanto en la Play Store como en la App Store y bastante conocidos y muy potentes. Así que dale a like si te ha gustado el vídeo. No olvides suscribirte si no lo estás, que yo te dejo por aquí con un vídeo sobre cómo editar fotografías. Bueno, más bien, las mejores aplicaciones para editar fotografías en tu teléfono móvil. Yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.